Hola. Hola amigos, soy Angélica González Blanco. Hola amigos, soy Angélica González Blanco y estamos aquí en los estudios de QueBuenaRadio.tv en su programa Boletín Migratorio. Hoy vamos a hablar, como siempre, de un tema migratorio que tenga algún interés para alguno de aquellos que nos están viendo en cualquier lugar del mundo donde se hable español. En este programa informamos responsablemente sobre las leyes migratorias canadienses, cuáles son los procesos y en algunos momentos también hablamos de la vida, de los testimonios de personas que han emigrado a Canadá. En el día de hoy voy a tomar un tema que me parece súper interesante y una medida tomada por el gobierno canadiense a partir de junio 4 de este año, en donde estableció una medida extrema o una reacción a situaciones extremas tales como darle la oportunidad a aquellas personas que han sufrido una situación de vulnerabilidad en su lugar de trabajo o como miembro de trabajo o como miembro de una familia para tener la oportunidad de tener un permiso de trabajo mientras su proceso es estudiado. Angélica, ¿y esto qué es? Bueno, eso lo vamos a saber después de la pausa, pero vamos a hablar de uno, que es una persona con una residencia temporal como trabajador, cuándo una persona o con quién debe trabajar esta persona cuando viene con una residencia temporal como trabajador. Y también vamos a después explicar por qué esta medida se da y qué vemos. Así que eso lo vamos a hacer después de la pauta y quiero que me tengan un poquito de paciencia porque estoy manejando la consola y algo no estoy, mi B no está conmigo hoy, así que no sé cómo lo estoy manejando bien, pero me tengan un poquito de paciencia. Les recuerdo que estamos en los estudios de quebuenarradio.tv en Toronto, Canadá y para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Es una emisora virtual con talento real. Tenemos la vocación y la decisión de informar responsablemente a toda nuestra tele. Gracias a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales en este momento. Les quiero contar que hoy no tenemos programa a través de Instagram. No tuve la oportunidad hoy de poder instalar la cámara. Estamos tratando de hacer el proceso a un tan y bueno, a veces el tráfico no nos ayuda. Hoy vamos a hablar de un tema súper sensitivo y es qué podemos o qué remedios tienen las personas que tienen una situación de vulnerabilidad. ¿Qué pueden hacer? Y qué remedios pueden tener cuando son abusados. Pero tenemos que establecer qué tipo de vulnerabilidades son. Así que espero se queden conmigo. Esta media hora que nos hace falta son las 5 y 27. Este programa va hasta las 6 en punto. Así que si quieren hacer sus preguntas, por favor, y quieren venir en vivo al programa, déjenmelo saber para poder hacer una pregunta en vivo. Recuerden que sus preguntas ayudan a ilustrar situaciones de aquellas personas que de pronto no tengan la capacidad de hacer la pregunta o no tengan los medios o no tengan los equipos que se necesitan para el mismo. Así que les agradezco que si tienen alguna pregunta sobre el tema, estamos hablando de personas con estatus de trabajador y que han sufrido un abuso y cuáles son las medidas que tienen. Les saludamos a todas las personas que nos están viendo en Sonora, México, en Hermosillo, México y en mi DF, querido. Así que no se vayan. Estamos a unos 46 segundos para volver al aire. No se vayan. Si alguien quiere hacer una pregunta, no se olvide hacer la pregunta. Bueno, Víctor, para tenerla, quédate un ratito y te explico cuál es el principio para tener un permiso de trabajo. La residencia temporal como trabajador implica que la persona tenga una oferta laboral por parte de un empleador canadiense. Así que no pasa con el interés que tú tengas, sino que la persona te lo den. La inscripción. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 porque me... Ella me... Alice Lavin es mi legal researcher. Es la experta en litigio en mi firma junto conmigo. entonces, ah... siempre me dan las noticias a última hora. entonces, cuando estamos en... voy siempre manejando y me sale con que... Subieron el score del expresidente a 490 y me va dándome un ataque cardíaco porque tengo 4 o 5 clientes en fila buscando su residencia permanente. Eso es lo que tenemos que preguntarle a todo el que le toque la puerta y le diga, quiero tu voto. Pregúntele, ¿qué estás haciendo por la clase migratoria? ¿Qué estás buscando? ¿Qué va a pasar con la clase económica? Acuérdense que la clase económica es el que trae el dinero a este país. Los inmigrantes traemos dinero, no todos los inmigrantes venimos a vivir del Estado. Eso es un sofisma creado por la sociedad que no es real. Saludos desde Honduras. Gracias. Qué chévere que esté pendiente de nuestros consejos y de oírnos a la idea de hacer, dar información responsable. Nos saluda Víctor. Saludos desde Puebla, México. Muy bonito. Muy bonito. Saludos a mi Alex. ¿Desde dónde Alex? De cualquier lugar de Boom. Pero ella es mexicana. Nos vemos en 29 segundos. En 29 segundos para entrar de nuevo al aire. Y le recuerdo que estamos en www.quebuenaradio.tv. Puedes oírlo bien. Y también en la página de Que Buena Radio. Puedes tener mejor semana. Víctor. A mí también me gustaría que trabajara aquí, pero tenemos que seguir la ley. ¿Alguien tiene una pregunta sobre trabajo? Bueno, amigos, estamos de regreso aquí en los estudios de Que Buena Radio.tv. Y el tema de hoy, estamos hablando de las medidas tomadas por el gobierno canadiense y el Ministerio de Inmigración a través del Ministerio de Inmigración para aquellas personas que han sido víctimas o aquellas personas vulnerables que han sido víctimas de abuso cuando son portadores de una residencia temporal como trabajador o trabajador. Uno de los mitos, y quiero decirles a uno de nuestros, te escucha, que se llama Víctor Candia y nos está viendo y me dice, me gustaría trabajar en Canadá. Y sé que hay muchísimas personas que nos están siguiendo en este momento y que quieren y quieren tener la misma experiencia. Pero les quiero recordar y reiterar, y los que no tienen, me quedan tres minutos de programa, pero los que no vayan, les refiero a mi canal de YouTube, Angélica González Blanco y ahí vas a encontrar todo lo referente a la residencia temporal como trabajador. Él, la residencia temporal como trabajador, inicia desde la gestión de un empleador canadiense que tenga la capacidad, la intención de probarle al gobierno federal que las personas que están en el extranjero es necesaria para la posición que tiene y que no existe un canadiense disponible para la posición o que no tiene la preparación del extranjero. Así que recuerden que una residencia temporal como trabajador no inicia por el deseo propio del candidato. Bueno amigos, hemos llegado al final de mi programa en el día de hoy. Un programa cortico pero sustancioso en donde hay medidas, medidas. Recuerde que van a venir las elecciones. Pregúntele a su constituyente, oígame, usted que es mi representante del parlamento de este país, edúquese. Recuerde que somos una manarquía parlamentaria, que el parlamento ejerce las funciones tanto ejecutivas como legislativas. Esa persona que le toca a la puerta de su casa es una persona que va a representarle a usted. Así que pregúntele, hágalo accountable. Dígale, bueno, yo voto por usted, pero usted qué va a hacer por la parte migratoria, qué va a pasar con el patrocinio a los padres y a los abuelos. Van a seguir siendo restringidos por el tiempo. Bueno, por lo menos nos quitaron la lotería. O sea, edúquese para que usted pueda preguntar y saber a qué derechos tienen. Yo soy Angélica González Blanco. Este es su programa Boletín Migratorio desde los estudios de quebuenarradio.tv en Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se hable esta bella lengua español. Nos vemos la próxima semana y les quiero contar que esta semana estamos de aniversario. Estamos cumpliendo siete años de mi nueva práctica. Llevo en práctica 21 años, no lo voy a contar. Y este año estamos cumpliendo el viernes, cumplimos nuestro aniversario siete años. Así que tenemos un open house a todos los que nos están viendo. Están cordialmente invitados. Mi Laimeris, qué gusto verte que estés por aquí. Un besote. Siempre te recuerdo. Espero que todo te esté saliendo bonito. Te llevo en mi corazón. Y a todos mis clientes lo llevo en mi corazón. No crean que porque no hablo y no les doy el nombre a todos, no me acuerdo. Me acuerdo de todos y cada uno y de cada caso y cuando lo vi. Nos vemos la próxima semana. Este es Boletín Migratorio desde los estudios de quebuenarradio.tv en Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Recuerda, es una emisora virtual con talento real. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Gracias a todos por estar acompañándonos en el día de hoy. La mérito. Un abrazo. Te quiero mucho. Te recuerdo mucho. Espero que todo te esté saliendo bien. Mándame un email para saber cómo estás, cómo va la cosa. Me encantaría saberlo. Y también a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Recuerde que si te pareció interesante el programa de hoy, dale compartir para que te quede en tu muro. Puedas referirte a él y además de eso, seguir. Nos vemos la próxima semana. Víctor, gracias, gracias a ti. Bye, bye, bye.